La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 1 de julio de 2022, viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía, se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Sáname Señor, porque he pecado contra ti. Antífona del Salmo 40. Oración de un enfermo. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día asiago, lo pondrá salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme, habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Dios, padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas en la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Antífona del Salmo 45 Dios, refugio y fortaleza de su pueblo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hacen la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Himno de adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará a tu nombre, porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Nosotros, los robustos, debemos cargar con los achaques de los endebles, y no buscar lo que nos agrada. Procuremos cada uno dar satisfacción al prójimo en lo bueno, mirando a lo constructivo. Tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Al contrario, como dice la Escritura, las afrentas con que te afrentaban cayeron sobre mí. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. Nos ha convertido en un reino, y hechos sacerdotes de Dios. Por su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Antífono del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Preces, bendigamos a Dios, que mira propicio los deseos de los necesitados, y a los hambrientos los colma de bienes. Digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren. Acuérdate que por ellos, Cristo, cabeza de la iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas. Sé la ayuda de las viudas y los huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte. Que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Conduce a los difuntos a la luz donde tú habitas, para que puedan contemplarte eternamente. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con confianza, presentémosle a Dios nuestras intenciones en un momento de silencio. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir Pater Nostre, quie sin celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum dan novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu Hijo, estemos siempre dispuestos a cargar con su yugo llevadero y con su carga ligera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.